la información que necesita saber, todo lo que sucede en el país al instante. Presentamos noticias nacionales. Amales oyentes, el día de ayer estuvo visitando Santo Domingo de Los Áchilas, el primer mandatario, me refiero a Daniel Novoa Asim. Además, también estuvo presente el ministro de energía. El objetivo, hacer un recorrido precisamente al proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón. Además, hacer anuncios importantes en relación al tema universidad para Santo Domingo. Es así que ya en horas de la mañana se dieron cita un número de medios de comunicación a nivel nacional. En primer término, el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, a donde acudimos con la finalidad de estar presentes allí, a la espera del primer mandatario. Lastimosamente, este hecho no se dio porque hubo complicaciones de carácter meteorológico, lo que impidió la presencia del primer mandatario, precisamente en estas dependencias. Allí estuvimos en cambio nosotros en forma personal, haciendo algunas tomas de cómo marcha este proyecto, y adicionalmente a ello, los trabajos que se vienen cumpliendo en aras de poner en funcionamiento de manera especial este sistema. De eso vamos a hablarles más adelante. Sin embargo, pues, indicarles también a ustedes, amables oyentes, que ya aproximadamente a las doce y cuarenta minutos del mediodía, el primer mandatario arribó al sitio donde funcionará la universidad para Santo Domingo. Y allí, precisamente ante la presencia de numerosos jóvenes que se dieron cita, pues, se desenvolvió un acto bastante rápido en el cual el primer mandatario estuvo presente, y además también se hizo la entrega del expediente de el proyecto de universidad que estaría listo ya para enviarse a la Asamblea Nacional. Allí son imágenes precisamente de la entrega del proyecto que de alguna forma busca consolidar la universidad para Santo Domingo. El primer mandatario estuvo presente y esto fue lo que manifestó en Santo Domingo. Los jóvenes de Santo Domingo son jóvenes llenos de energía y dispuestos a darlo todo. Y así como ustedes están dispuestos a darlo todo, yo también he asumido este compromiso con el país. Contar con una universidad cerca de sus hogares ha sido el sueño de muchos jóvenes que quieren triunfar en la vida. Esto es fundamental. Sin embargo, es algo que siempre se les fue negado y postergado. Una universidad en Santo Domingo significa que sus jóvenes no tengan que emigrar, asumiendo los costos de su estadía en lugares donde muchas veces están solos, lejos de sus familias, de su entorno y de sus raíces. Nuestro gobierno ha hecho por la educación una prioridad. No solo con la Universidad de Santo Domingo, le devolvimos también a la gente, a la población, a los jóvenes, el edificio antiguo de Luna Sur. Pues que no se lo usaba prácticamente para nada, ahora tenemos centenares de jóvenes en cada promoción, estudiando y sacándole provecho aún viendo el Estado. Hemos destinado los recursos necesarios para la creación de esta universidad, optimizando al máximo los dineros del Estado, cuidándolos celosamente. Esta universidad es una obra que no solo beneficiará a la provincia de Santo Domingo, sino que será un referente para todo el país, ofreciendo carreras que respondan a las demandas actuales del mercado laboral y fomentando la investigación y la innovación. Esperamos que los responsables en recibir a expediente actúen en pro de la ciudadanía, en favor de las necesidades reales de los ecuatorianos y no de sus agendas propias y mezquinas. Nuestro gobierno tiene claro que solo a través de la educación podemos construir un país fuerte y competitivo. Gracias por confiar en nosotros y en este proyecto que beneficiará a miles de jóvenes del país. Mientras tanto, por su parte también, César Vázquez, quien representa al Cenecit, es el director, dio detalles sobre este proyecto. Un hito histórico en educación superior. Desde el año 2018, presidente, es decir, hace seis años no teníamos una universidad pública creada y promovida desde el gobierno nacional y en ese mismo año se estableció la reforma en la cual se indicaba que la provincia de Santo Domingo debía contar con una universidad pública. Han pasado seis años, presidente, y en su gobierno se está haciendo realidad este hito. Y hoy estamos y hemos cumplido ya con ello. Santo Domingo va a tener su universidad pública, presidente, y estamos cumpliendo como gobierno nacional. Y quiero dirigirme a todos ustedes jóvenes de lo que el presidente ha hecho y cómo ve a la educación superior. No solamente ha sido el programa de becas más grande e histórico que ha sido ofertado y puesto a disposición de la ciudadanía. No solo ha sido un presupuesto responsable con las universidades públicas de mil trescientos diecinueve millones de dólares para este año. No solo ha sido el garantizar los cupos para ustedes, para que ustedes puedan tener ese espacio. También fue el CMI mitad del mundo en donde se van a formar más de cuatrocientos jóvenes también en carreras técnicas y tecnológicas. Y hoy, presidente, cumplimos con Santo Domingo y ha pasado este expediente por todas las validaciones técnicas con todos los criterios que la ley y la norma lo establece para que usted el día de hoy, presidente, les dé la excelente noticia a los jóvenes de Santo Domingo y a los jóvenes del país. Qué importante, mis queridos amigos. Muchos incrédulos habían dicho que no, que es un cuento que no funciona. El gobierno de Daniel Doboa ha cumplido con Santo Domingo. Porque gracias a la gestión, no solamente de él, sino también de una santo domingueña. Me refiero precisamente a la magíster y abogada de los tribunales ecuatorianos de la República, Diana Jacome, que en calidad de asesora ha tenido un compromiso con esta tierra. Hoy se consolida este hito histórico. Ya el proyecto está listo. Ahora se lo entrega en bandeja de plata y será la Asamblea Nacional con todos sus asambleístas los que tendrán la batuta de aprobarlo. Y estoy plenamente convencido de que así será. ¿Qué dijeron los jóvenes estudiantes entrevistados justamente al concluir este acto? Este, ¿me puede dar tu impresión sobre lo que fue la presencia del mandatario acá en Santo Domingo con respecto a esta posibilidad de que la juventud tenga ya una universidad local? Ah, sí, es una, 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 decían que va a facilitar y mejorar la posibilidad de que los estudiantes se mantengan en las mismas, en la misma provincia y no haya tantas, eh, eh, que se vayan. Tanta dificultad, ¿no? Tanta dificultad. ¿Tú le crees al presidente? Sí, yo he estudiado en Manaví y creo que es una buena posibilidad de que para poder llevar unos estudios más fáciles sin tener que movilizarnos. Chévere, chévere, felicitaciones, muy gentil. Bueno, más jóvenes también nos darán su opinión sobre lo que constituye indudablemente pues, eh, en concreto, esta decisión del gobierno nacional de darle la oportunidad de tener una universidad. Los jóvenes nos opinan. Hola. ¿Cómo está tu impresión? Juntos por un nuevo Estado. ¿Cómo está tu impresión sobre lo que dijo el presidente hoy? Pues, creo que estuvo súper bien, ya que es una nueva oportunidad para nosotros, los satomiqueños. Claro, ¿cómo te llamas? Carlos. ¿Carlos, tu apellido? Rosado. Chévere, Carlos, muchas gracias, muy gentil, muy amable. Bueno, más jóvenes también están acá y vamos a preguntarles un ratito. Hola, ¿cómo estás? Muy buena, perdón, un ratito. Dinos, ¿qué opinión tienes sobre lo que dijo el primer mandatario hoy? Pues, el mandatario, o sea, hizo un una declaración importante que beneficia a todos los estudiantes para un mejor futuro a nivel académico. ¿Crees que hay beneficios para los jóvenes? Por supuesto, para miles de jóvenes, de hecho, que necesitaban una universidad en Santo Domingo. Perfecto. Ahora, algunos actores sociales también se dieron cita allí. Un distinguido amigo, el ingeniero Roberto Flor, él es el gerente de FG Enterprise, también nos dio su punto de vista. Vamos a escuchar lo que planteó Roberto Flor. La salida precisamente a distinguidos amigos, está con nosotros Roberto Flor. Roberto, ¿qué impresión le dejó la presencia del presidente aquí? Bueno, mira, la presencia del presidente aquí fue muy directa, muy directa y concisa. ¿Qué es lo que pasa? La anterior presidencia de Rafael Correa no quiso la universidad. Fue tan claro pasar el video y decir que mientras él esté en el presidente no iba a haber universidad de Santo Domingo. Y igual, la votación de unos asambleistas actuales que están en la asamblea no han apoyado, no han dado con el voto de la construcción de nuestra universidad que es tan necesaria para la provincia de Sáchila. Eso fue muy enfático decir que mientras él esté en la presidencia, la universidad se va a dar aquí en Santo Domingo. Y eso es un gusto para todos nosotros y para la gente que vive aquí, para los estudiantes y la gente que vivimos aquí día a día esperanzados de una universidad que está necesaria en nuestra provincia. Bien, por su parte, el secretario general del sindicato de choferes, abogado Luis Arias Cornejo, también dio su punto de vista sobre lo que indudablemente constituye este logro importante para Santo Domingo. ¿Qué nos dijo el abogado Luis Arias, secretario general del sindicato de choferes? La alegría de los señores estudiantes, en donde el presidente enfáticamente manifiesta que ha entregado el expediente para la creación de la universidad pública para nuestra provincia. Es decir, eso nos llena de alegría porque no solamente se beneficia a nuestra provincia, sino toda la alrededor, aledañas de la región que anexa a nuestra provincia, como por ejemplo, la provincia de Los Ríos, la provincia de Manaví, la provincia de Emeraldas, la provincia de Pichincha, en donde de alguna forma el el presidente fue enfático en manifestar que entregó el expediente y ahora sí vamos a ver qué dice la asamblea. No creo que la asamblea en sí, en pleno, se vaya a negar de dar un voto a favor. Lo hicieron antes, espero que esta vez no lo hagan, porque el pueblo, la provincia de Santo Domingo, los va a estar vigilantes. Vamos a estar vigilantes sobre ese tema. Perfecto. Bien, actores políticos también se dieron cita allí. Una de las asambleístas de Santo Domingo es la ingeniera Yadira Bayas. Esto fue lo que planteó con respecto precisamente a este tema y a este logro que es importantísimo de cara a las aspiraciones que tiene indudablemente la tierra de los Sáchilas. ¿Qué dijo Yadira Bayas sobre la presencia del mandatario en Santo Domingo? Muy contentos, al igual que todos los jóvenes de mi provincia, toda la ciudadanía realmente estamos contentos porque finalmente se hizo realidad, ¿no? Esto, la vieja política le negó la universidad a Santo Domingo, pero nuestro presidente Daniel Novoa, comprometido con la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, apostó todo a la universidad de Santo Domingo. Perfecto. Por su parte también el alcalde del cantón, ingeniero Wilson Erazo, fue abordado justamente ya al salir de las instalaciones y le preguntamos su criterio sobre lo que fue la presencia del primer mandatario. ¿Qué opinión le dejó las palabras dadas por el presidente? Bueno, una satisfacción de la preocupación de un presidente por Santo Domingo, porque ese es el derecho que tienen los santodomigueños en esta provincia. Mire, ha sido un sueño acariciado durante décadas que lastimosamente no ha habido el respaldo necesario, pero hoy vemos ya una luz en este camino. Creo que el gran beneficiario va a ser Santo Domingo y el Ecuador. El compromiso de hoy del presidente de haber entregado ya todos los documentos en regla ya llega a la asamblea y creo que la asamblea con la sensatez, con el cariño que tienen que hoy demostrarlo a Santo Domingo, lo va a aprobar, pues no creo que deben demorarse tanto tiempo, sino yo como alcalde los voy a saludar a todos los señores asambleístas en Quito, con diez mil jóvenes para que sean testigos de ese derecho que tienen los jóvenes para tener su universidad en Santo Domingo con cariño y con respeto a la asamblea. ¿Usted le cree al señor presidente? Por supuesto que tengo que creerle porque si me ha cumplido, en julio me firmó y estoy invirtiendo treinta y tres millones y hoy me va a dar un aval para ciento seis millones para completar a Santo Domingo como una ciudad sostenible con el alcantarillado sanitario. Estoy haciendo la gestión, aquí no hay política, él está gobernando el Ecuador, yo estoy administrando mi cantón, tenemos que coordinar como autoridades. ¿Cree usted que debe reelegirse? Bueno, ahí se ya me dice una pregunta de campaña, nomás, yo tengo mi propio movimiento, la lista cien, que va a tener también buenos asambleístas representando a mi provincia. Bien, ahí estaba el ingeniero Wilson Geraso. Más adelante aprovechamos para dialogar precisamente con el señor César Vázquez, es el secretario de la Cerecida, esto dijo. Un primer espacio. Buen día con todos, efectivamente el día de hoy estamos cumpliendo un hito histórico para la provincia de Santo Domingo. Hace seis años se emitió la reforma que destinaba y que obligaba a la Secretaría de Educación Superior y al Gobierno Nacional a construir una universidad pública aquí. Son seis años que ha pasado y no se concretó absolutamente nada. Y el día de hoy el presidente Daniel Novoa va a hacer la entrega ya del expediente. Después de haber pasado por los diferentes procesos de aprobación, se está cumpliendo con este objetivo. Inicialmente, en este año se destinaron trescientos mil dólares para la construcción del expediente. Para el siguiente año, vamos nosotros a priorizar en el presupuesto lo destinado para la construcción de la universidad. Esperaremos evidentemente que la Asamblea Nacional apruebe la creación de la universidad pública para esta provincia y nosotros iniciaremos con la construcción. Son treinta y cinco millones de dólares que se van a destinar en los primeros cinco años de funcionamiento de la universidad para recibir a más de ocho mil estudiantes con cuatro carreras iniciales que vamos a tener en este espacio. Las carreras están destinadas obviamente al tema de veterinaria, tenemos medicina veterinaria, tenemos administración, tenemos contabilidad también. Son carreras pertinentes a la zona y al entorno agrícola que tenemos acá. Las aulas, ¿qué características tendrán? Las primeras que se van a construir. Van a ser aulas sismo resistentes, son los estudios que nos han determinado las consultorías y son parte del expediente. Va a haber bloques de aulas, bloques de laboratorios, va a haber auditorios, tachos deportivas, un ingreso muy, muy llamativo que va a ser en la parte derecha de donde nosotros nos encontramos para que los jóvenes de aquí, que van a venir a estudiar aquí la primera corte, puedan encontrarse un espacio adecuado. Adicionalmente, en la parte de atrás tenemos incluso un afluente, un río que cruza por la propiedad que va a servir justamente para los embríos y las prácticas que se van a desarrollar en este espacio. Sentativamente, de acuerdo a lo planificado, ¿cuándo ya estaría en funcionamiento la universidad? Nosotros, como gobierno nacional, hemos cumplido. En menos de diez meses hemos entregado el expediente con todas las aprobaciones y validaciones respectivas. Ahora le toca a la Asamblea Nacional. Veamos qué prioridad le va a dar la Asamblea Nacional al tratamiento de este proyecto de ley y esperamos y estamos seguros que van a estar del lado de la educación superior del país y de la provincia como tal. Si es que eso llega a pasar el próximo año, nosotros destinaremos los recursos y empezaremos la construcción el próximo año. De tal forma que de acuerdo un poco a lo que hemos calculado en los tiempos, se estime que para el último trimestre del próximo año ya podamos tener los 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 espacios iniciales aquí de la Universidad Pública de Santo Domingo. Bien, ahí estaba entonces César Vázquez. Esta nota la veremos en un espacio ampliado con información interesante y son entrevistas logradas por nuestro distinguido amigo Jorge Defas. Jorge Defas. Muchas gracias, Jorge, por el material. Vamos a escuchar en cambio ahora a Pablo Beltrán. Es el presidente del Consejo de Educación Superior. ¿Qué dijo? ...pública en la historia de esta provincia de Santo Domingo de Los Ángeles. Es así que el Consejo de Educación Superior, en uso de sus competencias y distribuciones dadas por la Constitución de la República, aprobó la creación de la Universidad de Santo Domingo de Los Ángeles. ¿Cuántos votos? ¿Cómo se liberaron? El Consejo de Educación Superior está integrado por diez consejeros, seis académicos y cuatro ministros, y hacia allá aprobamos con ocho de los diez miembros del pleno, dos no asistieron. La reunión se desarrolló aquí en Santo Domingo de Los Ángeles. Sí, la reunión se desarrolló aquí en Santo Domingo como un homenaje a esta población, a la población de Santo Domingo de Los Ángeles. ¿Qué continúa aquí? A ver, ¿dónde fue? Fue en las oficinas del ECO 911, que es una oficina que nos facilitaron para poder sesionar el Consejo de Educación Superior. Fue una sesión que fue transmitida en vivo a todo el Ecuador, por lo tanto, ya es de con el público lo que el Consejo resolvió. ¿Qué es lo que sigue? El Consejo de Educación Superior emite el informe técnico vinculante para que vaya a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional expida la ley de creación. Hoy, a las once y media de la mañana, perdón, a las doce y media, el secretario general del CES en la Sedequito irá personalmente a la Asamblea Nacional a entregar esta resolución firmada por el presidente del CES. ¿Qué tiempo tiene la Asamblea para...? No tiene tiempo determinado a la Asamblea, espero un llamado a los asambleistas, espero que los asambleistas actúen de una manera ágil para que la población de Santo Domingo pueda entender su universidad, que es una deuda histórica del gobierno ecuatoriano y del Estado ecuatoriano para con esta población. El Consejo de Educación Superior hizo un trabajo arduo, un trabajo ágil, y aprobó esta universidad en un proceso legal, legítimo, que tardó pocas semanas, cuando normalmente este proceso tarda años. Por lo tanto, el CES hizo un esfuerzo extraordinario para que los santos domingueños puedan contar con una universidad pública y gratuita. ¿Cuáles serán las características? Queremos que la Asamblea también actúe en el mismo sentido. ¿Cuáles serán las características de esta universidad? Hablando educativamente, ¿no? La maya y la carrera. La característica principal de esta universidad es de que va a servir a los santos domingueños con carreras que necesitan los santos domingueños. Perfecto, bueno, vamos a hacer notas por separado, porque es un material bastante valioso con detalles concretos de cómo sería el tema de la universidad. Al concluir, pues ya prácticamente el retiro de los asistentes allí, decíamos, y también la salida de la caravana presidencial, justamente ustedes más o menos verán cómo estuvo de concurrida la presencia de gente allí, autoridades, y una serie de personalidades que se dieron cita allí en la salida del primer mandatario. Esto estuvo así de concurrido en las instalaciones donde funcionaría la universidad, son los terrenos a donde nos dimos cita el día de ayer para en cobertura directa brindarles un informe. Más adelante les contamos qué pasó en cambio en el proyecto hidroeléctrico Toachipirato, no se vayan. Usted escucha Meganoticias, la más alta credibilidad informativa en la región.